Madrecita del alma querida Madrecita en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cura de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ya tengo Porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita Madrecita en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cura de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ya tengo Porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y de verdad No te importe el color que ya tengo 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 Gracias.